La prueba irrefutable de que Pedro Sánchez ha resucitado al Frankenstein, aquel que construyó con los órganos procedentes de los cadáveres de los separatistas, los populistas y los proletarras, está en lo que acabamos de decir de Arnaldo Otegi. Un Otegi que ha apoyado los decretazos en la Diputación Permanente del Congreso, un Otegi que ha dicho que quiere ser socio estable de un futuro gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de todos estos, y si quieres más pruebas, has mencionado antes a Miquel Iseta, que como bailarín del Don't Stop Me Now es genial, Freddy Mercury se lo agradecerá desde la tumba, pero que tiene un pequeño problema, se le calienta la boca y se le escapa lo que debería decir, y el otro día se le escapó que efectivamente... ¿Tú crees que se le escapó? O que lanzaron un caramelo para que tengan claro que la cosa... O a él le gusta ir de precursor de lo suyo y lanzar los globos sondas de algo que está perfectamente pactado, que si un 65% de los catalanes vota a favor de la independencia, habrá que encontrar la solución para otorgársela. Eso es reconocer la hoja de ruta que tiene pactado Pedro Sánchez con todo este Frankenstein que está ya removiéndose de la tumba para volver a mandar. No es ninguna casualidad.